No sé si te lo han dicho antes, pero después de haber comido en tantos restaurantes, los más caros, más ricos, más finos y más elegantes, después de viajar por los sitios más extravagantes, descubrí que tu cuerpo es mi lugar favorito, y en tu boca mi comida favorita, porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas, que tu cuerpo es mi lugar favorito, y en tu boca mi comida favorita, porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas. Tú eres perfecta, sin el 90, 60, 90, después de al mundo yo darle la vuelta, te tenía al lado y no me había dado cuenta que tú eres perfecta. Quiero que me veas como yo te veo, cuando me vea guapo, cuando me vea feo, quiero que me quieras como yo te quiero, como yo te quiero, como yo te quiero, tú eres lo que yo necesito, yo soy lo que tú necesitas, tú eres lo que yo necesito, yo soy lo que tú necesitas, que tu cuerpo es mi lugar favorito, y tu boca mi comida favorita, porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas. ¡Gracias!